La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario, domingo dedicado especialmente a la palabra de Dios. Con ocasión de los 1600 años, el nacimiento de San Jerónimo, quien fue uno de los traductores de la Biblia, el Papa Francisco, con una carta apostólica en forma de motu proprio, instituye este día como día de reflexión de la palabra de Dios. Un día especial para recordarnos que la palabra de Dios es el tesoro que ustedes y yo tenemos como riqueza inagotable, y que nos proporciona los medios necesarios y adecuados para acercarnos a Cristo. Qué importante es vivir la palabra de Dios, porque ella es la que nos permite poder expresar lo que nos da el Evangelio de hoy, conversión y seguimiento. Dice que Jesús predicaba diciendo, conviértanse, porque ya está el reino de los cielos. Y luego, cuando se consigue Jesús, a Pedro, a Andrés y los demás, les dice, síganme, y los haré pescadores de hombres. Para poder seguir a Jesús, es necesario la conversión. Pero no podemos vivir en una conversión permanente, es decir, una conversión en la cual estoy girando cada rato a 180 grados. No, la conversión es total y definitiva. Si voy a tomar el camino de Jesús que sea de una vez y para siempre, meterme en Él, porque convertirme es entrar en esa ruta en la cual yo sigo a Jesús. ¿Para qué? Para enseñarlo, para proclamarlo, para vivir la buena nueva del reino de Dios. ¿Por qué no? Para ayudar a otros a ser curados de tantas enfermedades y dolencias espirituales, afectivas, emocionales, mentales. La palabra de Dios tiene la fuerza de transformar la vida de una persona cuando ustedes y yo somos sus predicadores. Pidámosle a Dios Todopoderoso que hoy ustedes y yo nos dispongamos sin condiciones como ese grupo de pescadores a seguir a Jesús, dejando que Él actúe en nosotros. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.